¡Suscríbete! No, crema esta vaina. Yo te voy así como es la vaina. Mira, tenemos que subir los followers y vas papelando y como. Mira, te voy así. Mueve el pelo así como uno de las leyes, izquierda, derecha, sacudito y ponte así sexy. Vale, fuera, fuera. Así. Mira la pendeja que nos ponemos para subir followers. Yo apenas tengo 150. Pero así. Ay, eso serás tú. Porque yo ya llevo 30 mil followers y 5 mil likes por foto. Claro, si te la pasas de bendecidia tomándote foto en panty, deja que esas fotos le lleguen a tu papá hoy y que te vas a quedar en cuero, pero en el cuero de la correa de él. Ey, pero en vida real, tiene que haber una manera de que nos peguemos sin hacer tanta payasa y que demostremos nuestro talento, loco. Venga, 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 su leito. Buenos días, jóvenes. Vengo haciendo la lista de los que quieran participar en el concurso de oradores de este año. Por favor, algún voluntario aquí en este salón. Eso es, señor Mendoza. Así me gusta, dándole el ejemplo a todos estos vagos que tenemos aquí. Venga, papi, a noticia, rápido. Ay, compa, tengo algo que va a funcionar. Pollo, adivina. Mira, tengo un tío que se llama Mariano. Él es dueño a una productora, loco. Y adivina, ¿con quién va a grabar el video? Con Psycho. ¿Tú te acuerdas de esa plena de que, muchachita? Esa es la misma. Pollo, adivina. Necesita un colegio. Vamos a ofrecerle este. Va a grabar videos, hermanito. Eso es rating, loco. Un par de fotos. Tú sabes como que amamos pollo, loco. Anda, polita. Vamos para el cine. Ay, sí. Mínimo. Ya la profesora Zuleika nos dio permiso para que un regresero venga a cantar a la escuela. Mínimo, mínimo. Ey, dile a tu tío que cuero es. Orden, eso va, eso va. Psycho, ¿eh? Psycho. Dice que cuando alguien dice que te ama con toda su fuerza... Eh, profesora. Un momentito. Mendoza, ¿puedes venir, por favor? Ah, dime. Vaya papi, vaya tranquilo. Gracias, profesora. Sí, sí. Mi amor, la mesa supuestamente no fue pintada por Da Vinci. La pintó Olga sin clic. Llega, llega. Dime. Mira, nosotros te vamos a dejar ese bullying como por unos cuatro... no, dos días. Si tú nos ayudas con algo que queremos. Ok? Bien. Ajá. Gracias por el voto hermanito. Tú sabes que mi unidad móvil la tienen ayer en la presidencia y bueno, son cosas de trabajo, pero que te iba a decir, y tu club de trabajo, tu ayudante, la gente que te asiste. Tú no te preocupes por estas vainas, porque esto es algo bien sencillo, así que agarramos a cualquiera que nos ayude con la lámpara y la grabación y van a usar sonido y no tenemos que usar micrófono ni nada. ¿En serio? Tranquilo, tú tranquilo, tú no te preocupes. Yo no agarre confesar. Y después de todo, ¿qué es lo que vamos a vender? Camisetas, pantalones, zapatillas. Tú quieres una zapatilla, mami. Tú tranquilo, papá, que yo te explico todo eso ayer. Ahí arriba delante los bailamos, así que vamos para el cuarto. Buenas, buenas. Buenas. ¿Qué tal chiquiton? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Yo soy Mariano Celaya de Capibara Fil y yo voy a ser el director del comercial que vamos a firmar el día de hoy. ¿Quién saben? Y mi productor está rankeada, casi pegadita, con lucha espada aquí, rosandito. Quiero que sea algo natural. Dijen que la cosa fluya. Permítame un segundito. Hey, Psycho, por casualidad tú tienes el instrumental de Muchachita. ¿Qué? Se me pasó la onda, pero ¿lo trajiste o qué? El de Muchachita. Pero si tú me dijiste a mí que era una cosa nueva, que no íbamos a usar vainas viejas. Sí, sí, original, tú no te preocupes por eso. Nomás para que los pelados se vayan a aprendiendo la cuestión y se lo escribimos ahora. Chuleta, man. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, déjame ver. Vamos a ver que hay para ver. Da un momento. No, no, Psycho. Bueno, muchachos, miren, métanse en YouTube y vayan acoplándose al sistema. Vayan leyendo, capturando las imágenes y todo eso para empezar lo que es la firma. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es para hermanito. Si, loco, ya no pude ir. No, hombre, que tenía que pararme temprano hoy para venir por una cuestión de ningún comercial. Y estoy aquí con el productor, pero es un perrón. Era para ver si me puede mandar el instrumental de muchachita y para ver si lo ayudo con algo. Es que es un favor que me pidió mi vieja con un parciero, una vaina. Para no quedarle mal ahí. No, hombre, ahí no hay plata, loco, esto es más un perrón. Dale. ¡Ey! ¡Psycho! ¿Selfie o qué? Llega, llega. Que eso es para con la banda, loco. Lleguen. Lo que es. Va tomando el selfie una vez. Criminal, ahí. Pa' ver, pa' ver, pa' ver. Chucha. Horrible. Criminal. Pero apunta mi WhatsApp, apunta mi WhatsApp ahí para que me mande la foto. Dale, yo te lo mando, loco, yo te lo mando, espérate. De una. Ya no me has pasado, me puse un teléfono, papá. No me puse, papá, papá. No me puse. No me puse. No me puse. No me puse. No, 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 yo no quiero saber más porque ya usted... ... ¡Ay! 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 ¡Oye, ¿y esto qué es? ¿Este hombre quién es? ¿Ese maleante quién lo dejó entrar? Es que él... Él es un poeta. Él es un poeta. ¡Ay! ¡Un poeta! ¡Famoso aquí en el plantel! Sí, él es Fernando Cabrera Guzmán. Es un bardo de la letra. No queríamos decirle nada porque estábamos preparando para la semana de la... lengua. ¿Cierto? ¡Ay! ¡Yo amo la poesía! ¡Ay, Dios mío! A Cabrón Meruda, también a Ricardo Miró, y al que no miró también lo quiero mucho. ¡Ay! ¿Por qué no me recita uno de sus poemas, por favor, encito? Bueno... Dice así... Saca la racataca que tú llevas por dentro Pi-pa-pu-violento. Saca la racataca que tú llevas por dentro Pi-pa-pu-violento. Pero... ¿Le parece, profesora? ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren, estudiantes, aprendan de ese hombre! ¡Ay! ¡Qué lindo poema! ¡Yo puedo escuchar más! ¿Puedo ver más? No, no, profe, lo que pasa es que eso es una sorpresa para usted, ¿sí? Después, después. Ay, pero no se preocupe, jovencito, yo me hago la que no he visto nada. Ay, Dios mío, qué orgullo. Hermanito, mira, mira lo que vamos a hacer. Ahora yo te voy a agarrar, te voy a poner el instrumento en el equipo de sonido. ¿A dónde? En el equipo de sonido, en el equipo de sonido. Espérate, aquí tengo el equipo de sonido. Yo le pongo play y yo te voy cantando lo que tú vas a decir para que suene la vaina. Ey, sobrino, sobrino, mira a ver, ponle play a la cuestión y yo te voy a dar las indicaciones para que este man vaya cantando, ¿ok? Eso va, eso va. Ey, pero que yo voy a hacer improvisar aquí, ¿y cómo esta vaina es? Tú no te preocupes, porque aquí tengo la letra, yo te la voy leyendo y tú nada más vas a tú, sigue la vaina, ¿oíste? Dale, pues. Dale play, sobrino, fuera. Peladita, vuelve a clase, que es lo que tú necesitas. Ajá, ajá, peladita, ya tienes cuerpo, no eres señorita. Ve la picarona y siempre anda de besa. Sin capote tú nada más rezas. A tu papá ya no lo respetas. Y todo el mundo dice que tú eres una prenda. ¡Ve la picarona y siempre anda de besa! Haga caso y compre su prueba de embarazo, su prueba de embarazo, su prueba de embarazo. Venga acá. Hermano, ¿cómo así que este comercial es de prueba de embarazo? Y en la escuela donde están las menores y con psicopotipos. No, 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 ¿qué tú crees que yo soy? ¡Tonelada! Déjate eso, papá. Ese tiro es nuevo bajo. ¿Ves? ¿Se los dije? Ahí está. Yo se los dije. ¿Ahora? ¿Qué van a hacer? ¡Pacha la vida! Toda la plata me la gasté comprando el bendito producto ese. Eh, si ya no la quiere, ¿la puedo usar yo? Eh, no, no la uso. La necesito. O sea, para el carajo el video con Psycho, loco. Y olvídate de eso de estar subiendo followers. 150, ahí me quedo. O sea, lo que pasa es que esta gente taquillera no sabe que esta es la publicidad del futuro. Y no saben enfocar a la gente que verdaderamente usa el producto. Pero no se preocupen, muchachos. Ya yo tengo la persona que va a suplantar Psycho y ustedes van a ver la nueva persona. ¿Quién es, pa' ver? ¿Quién es, pa' ver? El Miss Music, papá. Esa es la nueva. ¿Qué es? El Miss Music. ¿Qué es esa vaina, moco? Tú estás inventando, o sea, un brujón por ahí. Ey, es el más que hizo el huevo, huevo. ¿Tienes, no sabes cuál es esa? Ese huevón está en pano. Oh, se me ha tapegado, loco. Ahora vienen cinco películas donde es el protagonista. Ey, tenme un boxeo, esperen, no se bailan, loco. Ey, tan cerca que estamos ahí pegando, loco. Así, para de nuevo comprar followers, loco. Ey, 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 mira, mira, mira. ¿Tiene quien ta' aquí? Just el viejo. En dos bloques. ¿Cómo así los...? Ajá, ¿con qué poeta, verdad? Ya me tiró la corretola, Miss Sadie, que no era ningún poeta, y que ese era el video de la raca-taca, por dentro y la cosa. A mí no me agarran así. Vaya, apartado, que están todos los que yo digo, que están para los títulos. ¡Suscríbete!